Yo voy a hablar en español, castellano. Pido perdón por no poder hablar italiano. Una semana más. Ahora me va a traducir porque creo que necesitan traducción. Entendemos español. Si no lo entienden, levanten la mano y yo estoy a disposición. Bien, vamos. Además, es castellano por portugués. Bueno, escucha. Sí, porque hay una audiencia en la práctica, vamos. Muchos de los que nos dicen. Nosotros creemos que la crisis del mundo, los refugiados y la austeridad son dos caras de una moneda europea, ella misma en crisis. Entonces, cuando se dice que la crisis no es de los refugiados, es una crisis de Europa, están parcialmente correctas. Quiero empezar por la austeridad y os explicaré porque creo que empieza con la austeridad. La austeridad es, bueno, es parte de un plan de venganza, venganza, vendetta, vendetta, del capital en contra de los estados sociales que se han construido al final de la Segunda Guerra, y en Portugal después de la Revolución, igual que en España. Es una vendetta contra las constituciones y contra los pactos que se han hecho y las conquistas populares que se han hecho en este tiempo. Y eso permanece igual desde ese tiempo, los años 70 hasta ahora. Lo que ha cambiado es la ideología del capital. Porque a veces nos olvidamos que, igual que nosotros, el capital tiene gloría, tiene doctrina, tiene discurso de masas. El capital también se impone políticamente y ha cambiado la forma política del capital. Nosotros, ¿me comprenden? Nosotros fuimos desde el Slow Society de Margaret Thatcher hasta el Big Society de David Cameron. Quiero decir que ya no estamos en el tiempo del neoliberalismo. Eso ha cambiado. Estamos en un tiempo, y de ahí llegaré, que yo creo que también no se puede llamar ordo-liberalismo, pero un tiempo de puro conservadorismo. Estamos en un paradigma conservador. Bueno, las ideologías no son cerradas. Siempre tienen elementos que se cruzan. Y en realidad no hay teorías que sean inmunes. Que se ponen. Habla tú más genólico. Ok. Gracias. Bueno, no hay teorías que sean impunes a la realidad. La tesis de Maastricht era la esperanza de las burguesías europeas de que el gran mercado europeo sería capaz de competir en una economía global. Y con la crisis, esta tesis ha fallado. El gran mercado europeo quedó para atrás en la competición del capitalismo global. Y la verdad es que la crisis económica de 2008, financiera, tuvo un impacto europeo y se cambió en una crisis europea. Sobre todo europea. Y el resultado de esto es la austeridad, que es una ideología del capital muy propia en Europa. Este modelo conservador se impone con una matiz moral. Nos dicen a nosotros que la austeridad es un castigo porque vivimos arriba de nuestras posibilidades. Porque hemos gastado demasiado y ahora tenemos que tener un castigo. Es una cuestión moral. Y los partidos derechas no ganan elecciones diciendo lo mismo que decían hace 15 años. Hace 15 años la derecha decía, estamos en un tiempo de crecimiento económico, toda la gente puede ser rica, hay que trabajar. Cada uno, individualismo, cada uno con mérito llegará, el mundo puede ser suyo. Y ahora la derecha no gana elecciones, dice nuestro. La derecha ahora logra ganar elecciones diciendo, no hay para todos, unos tendrán que ser pobres, otros seguirán ricos. Y hay países, y esto se aplica en el país diciendo que hay unos que son pobres y para estos tenemos caridad. Pero se aplica también en Europa. Hay países que son pobres, no hay para todos, son presosos. Y aquí también una matriz moral de exclusión social. Y sobre todo exclusión social es el punto de esta afirmación ideológica. Y aquí entra también la crisis de los refugiados. Porque esto es un discurso que alimenta la xenofobia y el nacionalismo. Porque es un discurso que siempre tiene que encontrar culpables para poner las responsabilidades y para hacer la división social. Los culpables son los extranjeros, los gitanos, los... bueno, la típica, el típico discurso de extrema derecha. Mira a lo que... mira que Le Pen, Marine Le Pen, no es su padre. Su padre era un liberal, en ese punto de vista, contra el estado social y los servicios públicos. Marine Le Pen ha dicho una cosa distinta. Ha dicho, necesitamos servicios públicos fuertes, pero para los franceses. Y esto es un cambio de discurso incluso en la extrema derecha. Y lo que pasa es que la Europa está en guerra con los pueblos. La Europa está en guerra y los pueblos sienten que Europa está en guerra con los pueblos. Dos minutos. La Europa para los pueblos, y sobre todo para los pueblos del sur, no es más que un gobierno colonial. Y los gobiernos aquí están gobernadores coloniales. Y lo que resta en Europa es un aparato casi dictador de imponer la pobreza y el desempleo y de imponer políticas brutales. Yo estoy de acuerdo que el euro es un instrumento, como la deuda es un instrumento. La austeridad es el principio, el medio y el fin. Y la austeridad es todo en esta política europea. Todo funciona para imponer la austeridad. Y es con esto que nosotros tenemos que romper. Porque la otra cara de la moneda es la crisis de los refugiados. Y una Europa que no tiene solidaridad no puede responder a la crisis de los refugiados. Nosotros podemos decir, la solución es libre circulación. Y es verdad. La única alternativa a la movilidad libre es el tráfico y la muerte. Siempre. Bueno, y las barreras, las solteras son instrumentos de clase. Siempre. Porque un ilegal será para siempre un explorador, un explotador. Un ilegal tiene un pasaporte de explotación perpetua. Pero no llega a abrir las solteras. Porque los refugiados tienen un movimiento para los países más ricos. Bueno, entonces la única manera de manejar esto es con solidaridad. Los países que no son objetivos de los... Bueno, Portugal. Nadie quiere irse a Portugal. Ya, o a España. La crisis ya la tenemos nosotros. Pero Portugal tiene que ayudar los países donde están yendo los refugiados. Es la única manera de hacerlo. Y termino con esto. Lo más importante para nosotros en este momento de Europa es desobedecer. La desobedecer. ¿La desobedecer? ¿Histos pires? zurück, blades, admiración. Y eso es todo. Les doblé diría al pacto fiscal y a la política nacionalista genófugada. Los conciliadores con esta política, como es el caso de Hollande, los que creen que si se acercan un poco más a la derecha, van a impedir la extrema derecha, van a terminar engolidos. Comidos, van a terminar, comidos por la extrema derecha. La idea que os quería dar es de sobrevivir a la Europa y siempre que de un lado esté la imposición europea y de otro los derechos de nuestros pueblos, bueno, la escolha es muy, muy fácil. Gracias.